¡Nunca! 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 Es que hoy me dio el amor Y tú, no me sé que la boca gusta No te quiera, por loco y tanto Quiero que te quiera, diga y aprende No puede llegar a ganar el montón más fuerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo miras, y si lo miras Se va y lo puede ser No puede llegar a ganar el montón más fuerte Si es que al fin me llevo el mundo Dime qué vamos a hacer porque Andamos un arido y vamos a ver No puede llegar a ganar el montón más fuerte Y tú, no me sé que la boca gusta No puede llegar a ganar el montón más fuerte Y tú, no me sé que la boca gusta Y tú, no me sé que la boca gusta Y tú, no me sé que la boca gusta No puede llegar a ganar el montón más fuerte Y tú, no me sé que la boca gusta Y tú, no me sé que la boca gusta Y tú, no me sé que la boca gusta Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo así Y tú, no me sé que la boca gusta Y tú, no me sé que la boca gusta Y tú, no me sé que la boca gusta Tengo el amor, pero pensar, pensar que no le caiga a la solita, con el suelo todo Hay que buscarlo, hay que buscarlo así Tengo el amor, se necesita, se necesita aventura, muchísima comprensión Hay que buscarlo, hay que buscarlo así Tengo el amor, pero me ayuda a mí a buscarlo, a tu lado de encontrar Hay que buscarlo así Tengo el amor, que el amor no espera como un panguera, tú sabes que no hay que tener un abrazo Hay que buscarlo, hay que buscarlo así Tengo el amor, si Dios bendí, si me toques, si Dios bendí, ahora te pido perdón Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Yo te juro que aquel que estaba con la rubia, te juro que no era niño Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Ayúdame a buscarlo, ayúdame a buscarlo Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor El amor nuestro era constante, tú sabes siempre que tengo la razón Hay que buscarlo, hay que buscarlo, si se perdió el amor Si tú me quieres y yo me quiero, eso sí es la solución ¿Dónde están los parceros? ¿Dónde están los parceros? Hay que buscarlo, si se perdió el amor Pues si es el amor que es para los castigos Vamos con la gestión de un amor Pero no pide el demoro, el demoro no Cuando se viene un amor Y se enamora, amor, 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 amor Se rompe el cuento de mi Pero me apaga la llama Que os vienes a mi casa y me vienes a mi Cuando se viene un amor Se pone la cosa a vivir Y se pone la cosa a vivir Hoy Hoy Ya me la rica Hoy 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 Hay que cuidarse que el un día queda semana Cuando se pierde un amor, ese es el amor que falta tiempo Cuando se pierde un amor, pero no pierdes, no es el que es voluntario Cuando se pierde un amor, dice amor, 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 Señor Cuando se pierde un amor, que apaga la llaman y nunca se siente Cuando se pierde un amor, se pone la cosa difícil Cuando se pierde un amor, si no se ama, si no se ama de pena Cuando se pierde un amor, se pierde un amor, que apaga la llaman y nunca se siente ¡Ai!